Ahora, vámonos con otro tipo de información, porque se había dado hace unos meses a conocer que el actor Carlos Villagrán, Kiko, se acordarán de él, pues se había lanzado como precandidato a la gobernatura de Querétaro, pero hoy se informó que él ha perdido esta precandidatura, que ya no va a competir por la gobernatura, y bueno, ni modo, nos quedaremos sin Kiko para gobernador. ¿Me creas que no sabía eso? ¡Qué interesante! Fíjate que, mira, yo no tengo nada en contra ni a favor de Carlos Villagrán, sinceramente no lo conozco más allá de su personaje, de Kiko. Sin embargo, por ejemplo, Cepillín arremetió contra todos estos actores que se lanzaban como políticos y que tal vez no tenían experiencia, y es que Carlos Villagrán, pues sus promocionales todos eran y hacían referencia a Kiko, entonces como que no había... Sí, se estaban como que colgando, digamos, de esa fama y no dando a conocer lo que hay, a lo mejor ya él como persona, como especialista en el tema. Sí, como realmente la propuesta y a lo que va, porque no está promocionando un programa de tele. Exactamente. ¿No? Entonces sí, es como enfocarse. Es una situación más seria. Totalmente. Sí, digo, no estamos en contra de que los famosos se lancen, sin embargo, hay que prepararse, hay que informarse, una cosa es ser político y otra cosa es ser. Y aprender a separar las cosas, que creo que eso es algo especial. Eso que no saben hacer mucho. Ya ven a Paquita, la del barrio, cantando rata de dos patas por su candidatura en Veracruz. Sí, también. Sí están haciendo una cosa con otra que no. No. No.